De Cuba a Puerto Rico, gente de zona, W Dame la última noche, venga te estoy esperando Quiero que tú seas mía, el tiempo se está acabando Quiero perderme en tu cuerpo, sé lo que tú necesitas Llámalo y dile que ahora, el que te gusta soy yo 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 Lo que tú necesitas, la vida soy yo Me encanta tu querida Y tu cuerpo se alucinó Lo que tú necesitas, la vida soy yo Me encanta tu querida Y tu cuerpo se alucinó Vecina, te vi por la ventana en la oficina Más asesina, más dura que la muralla china Gente de zona en la bocina, tú moviéndolo en la esquina Sube la música y es como echarle gasolina Te aprende con el traje transparente Se ve linda de espalda, mejor de frente Yo solo quiero contigo intensamente Bien caliente Exactamente Que yo no soy tu amigo, tú no eres mi amiga Yo quiero que le digas que te castiga Que nadie te obliga, que yo soy el que te abriga Que siempre que yo te busco la pasas fuera de liga Dame la última noche Venga te estoy esperando Quiero que tú seas mía El tiempo se está acabando Quiero perderme en tu cuerpo Sé lo que tú necesitas Si te has llamado y dile que ahora Que el que te gusta soy yo Oh, oh, oh Que el que te gusta soy yo Oh, oh, oh Que el que te gusta soy yo Oh, oh, oh Que el que te gusta soy yo Oh, oh, oh Lo que tú necesitas Mamita soy yo Me encanta tu querida Y tu cuerpo saludó Lo que tú necesitas Mamita soy yo Oh, oh, oh Me encanta tu querida Y tu cuerpo saludó Ay nena cuéntame Que el animal Que te gusta la fiesta conmigo Vamos, escápate Que te juro que no habrá testigo Tú me dices lo que me gusta Yo te di lo que te gustó Yo sé que tú lo disfrutas Como lo disfruto yo Oh, oh Dame la última noche Ven que te estoy esperando Quiero que tú seas mía El tiempo se está acabando Quiero perderme en tu cuerpo Sé lo que tú necesitas Llámalo y dile que ahora Que el que te gusta soy yo Oh, oh, oh Que el que te gusta soy yo Oh, oh, oh Que el que te gusta soy yo Oh, oh, oh Que el que te gusta soy yo Oh, 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 oh Lo que tú necesitas Mamita soy yo Oh, oh, oh Me encanta tu querida Y tu cuerpo seducción Y tu cuerpo seducción Lo que tú necesitas Mamita soy yo Oh, oh, oh Me encanta tu querida Y tu cuerpo seducción No, oh, oh, oh Y tu cuerpo seducción